Después de 3 horas, llegamos Hay una vida que tengo en la cabeza y que quiero compartirles hace rato, pero será mañana Mañana Buen día, 6 de la mañana, hoy vamos a hablar de la curva de aprendizaje ¿Sabes lo que es eso? Qué lindo esto La curva de aprendizaje es un concepto que me mantiene humilde, pero enfocado Humilde, pero seguro de mí mismo Me permite demostrarme que en muchísimos aspectos estoy en nada Pero que en esos mismos aspectos tengo todo para aprenderlo ¿Se entiende? Vamos a explicarlo Buenos días La curva de aprendizaje es algo como esto Una sencilla L, donde en un lado tenemos el aprendizaje y en otro el tiempo Y en esta, una curva que nunca es pareja, en la cual pasamos por diferentes picos Y la clave es no abandonar La etapa inicial, y tal vez la más feliz, es la etapa de crecimiento La primera curva, donde la curva se hace pronunciada Y sentimos que con cada minuto que le dedicamos a eso que estamos utilizando para aprender algo nuevo A ese proceso de curva de aprendizaje Ese minuto es recontra bien retribuido Puede ser con un instrumento cuando sacas una primera escala O con una pintura cuando aprendes a pintar o hacer un trazo de una manera un poco más técnica O cuando vuelas un drone y consigues enfocar una toma más o menos profesional de manera manual Ese momento es hermoso Pero luego, y como corresponde, ese crecimiento se detiene Entrando en una etapa de meseta En un momento donde todo se hace plano Donde sientes que ya no aprendes más Donde sientes que te estás golpeando con la pared Donde ese guitarrista dejó de aprender, no sé, tal vez un nuevo acorde O donde ese pintor dejó de aprender un trazo bonito y se sale de la línea O donde ese piloto de dron dejó de hacer tomas interesantes Y ya no puede ir más allá Esa meseta es donde la mayoría de gente abandona Pero ese momento es justamente al que define A un crack de una persona regular Que sencillamente cogió algo, lo usó, se aburrió y lo dejó Ese momento después de la meseta Donde estamos tristes, donde sentimos que llegamos a nuestro techo Pero no, no ha llegado a tu techo Tienes que seguir metiéndole con fe Porque es atravesando esa meseta Y solo atravesándola Que conseguirás la fase de recuperación Esa hermosa curva de aprendizaje Y es por eso que amo tanto ese proceso Donde empiezas a sentir que tu esfuerzo está pagando dividendos Donde vale doble Donde todo lo que estás haciendo se ve retribuible ¡Vamos, carajo! Y luego de terminada esa hermosa curva de aprendizaje Si le has dado todo el tiempo libre que necesites a esa actividad Disculpen la obsesión Es probable que te conviertas en un crack ¡Oh, qué bonito! Entonces nos va quedando claro que una curva de aprendizaje Describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje En el transcurso del tiempo Podríamos decir que la experiencia es el vehículo Que mejora el aprendizaje A través de la repetición Generando algo que podríamos denominar como Técnica Evidentemente no todos tenemos la misma curva de aprendizaje Porque tendrá que ver con factores como La destreza La perseverancia La concentración en eso La coordinación que tengas Pero sobre todo Con lo que es para mí más importante ¿Qué tan grande es tu tolerancia a la frustración? Esa es la huevada firme ¿Qué piensas de la curva de aprendizaje? ¿Me lo dices porque tengo poca paciencia para eso? ¿O porque mi profesor era un poco impaciente? Te lo digo porque estoy haciendo un video sobre la curva de aprendizaje ¿Qué piensas sobre la curva de aprendizaje? Bueno, que es necesaria pues, ¿no? Obviamente tienes que a veces caerte para aprender Y hacer las cosas mejor Me pasó cuando pasé a hacer programas de conversación como La Lengua o La Banca Para hacer un programa donde había que contar una historia Solo tú y tu cámara Me estoy refiriendo a Asmelataba Mis primeros videos como ustedes han visto Tienen pocas vistas Que son malos YouTube no perdona Eran videos donde no había un storytelling claro Donde no habían buenos planos Donde no habían buenas transiciones Donde no había una capacidad técnica Pero sobre todo No había una buena historia ¿Por qué? Porque yo me confiaba en mis habilidades Como persona que le ha hablado a la cámara Durante más de 10, 15 años Y lo hace medianamente bien Pero no, señores YouTube no perdona Entonces ¿Qué fue lo que hice para poder acortar la curva de aprendizaje? Utilicé algo que me ha servido toda la vida Y se llama Referencias Cuando era abogado mi referencia era mi viejo Cuando era mago mi referencia era el mago core Cuando fui escritor mi referencia era Julio Ramón Ribeiro Y cuando entré en la tele mi referencia era Adolfo Aguilar Cuando entré a YouTube no tenía una sola referencia Porque sencillamente no entendía si eso seguía siendo la tele O si más bien era otro lenguaje Cuando tenía que hablar de otra manera Y por ende tenía que comunicar de otra manera Así que Mis referencias tenían que ser otras Es así como entré en el obsesivo Porque no encuentro otra manera de escribirlo Mundo de ver y consumir YouTube Así como siempre he dicho que el mejor escritor es el mejor lector Creo que el mejor creador de contenido Es probablemente el que más haya consumido esta plataforma Y la pueda entender Para que pueda ver cómo crear una historia Y cómo la audiencia la va a percibir Es así que encontré a mi máxima referencia para hacer vlogs Que es el gran Casey Neistat Luego vinieron varios Algunos latinoamericanos como obviamente Luisito Comunica O como algunos peruanos Como Resilento Son mis amigos de la Blue Combi Pero sobre todo Fui metiendo en esa olla de referencias Todas las cosas que había visto Y fui entendiendo Que para que esto funcione Tenía que encontrar mi propia esencia Ya tenemos más de 40 videos Y en este momento siento que estoy aquí Recuperación La crecida fue muy importante para mí Porque descubrí la cámara Descubrí el micrófono Descubrí los drones Descubrí el SPV Descubrí el tripo Descubrí todo Pero luego La terrible meseta cayó Ese fue para lo menos con los videos que hice en Dubai O algunos que hice en Abu Dhabi Que fue como Eh Eh Pero luego De esa sensación En la que dije Ni cagando abandono Las huevas Vamos pa'lante Vino la recuperación Y por aquí ando Estoy muy orgulloso de ver Que hay algunos videos Como el de Harvard O como el de comida peruana en Nueva York O como el de Jamaica Que han funcionado Que han funcionado Y no tanto por las vistas Porque eso no denomina O no determina Que algo sea bueno o malo Sino porque hay una historia ahí Bien contada Y por qué he hecho este video Porque quiero sobarme Porque quiero automasajearme el ego Porque quiero hacerme así cariñito a mí mismo No Porque quiero inspirarte a ti A que persigas esa huevada Que deseas hace tanto tiempo Pero no sabes cómo No sabes por qué No sabes cuándo lo vas a hacer Métere La mejor manera es comenzar Ese es el paso más difícil Y después Curva de aprendizaje No le arrugues Te juro que te va a salir bien Vas a poder abrazar el proceso Y no vas a estar desesperado Por conseguir el objetivo Abraza el proceso Relaja el choro Y fluye Como el agua ¡Ah su madre que en cursi! Alerta de cursilería Bueno Bien que dice el concepto Hazme la taba Aquí tenemos un gran ejemplo De curva de aprendizaje Todos los chivolos Quieren llegar al final De esa pasarela Pero no pueden Porque es difícil Los bloques se mueven en el agua Los chivolos Se estresan Y se caen Pero seguramente Alguno de ellos Luego de mucho intentar Tú no Lo podrá conseguir Esa niña Está en la zona de meseta Ese chivolo Está en la zona de meseta Y ahí va Pichibolo Pichibolo También meseta Parece que la curva de aprendizaje Está lejos de dar frutos Pero bueno Ahí están los chicos Metiéndome Abraza Está empezando el proceso Vicente Casi casi Consigue Ser un crack Pero no Se quedó en la recuperación Pero bueno Bien entendieron el punto Creo Hablando de la curva de aprendizaje Les quiero enseñar Les quiero enseñar la curva de aprendizaje De Vicente Que empezó pintando Y haciendo cosas Como cualquier niño Garabatos Y hoy es capaz de hacer Esto Curva de aprendizaje Curva de aprendizaje Nunca mejor dicho Venga Y esto se hace en Paracas En la sala de niños Adiós He 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 Gracias por ver el video.